La mayoría piensa en los agujeros negros como monstruos hambrientos con una atracción gravitacional tan fuerte que nada, incluida la luz, puede escapar. En cuanto algo entra en contacto con el horizonte de sucesos, ya no hay retorno. Pero entonces, ¿qué hay de la información? La física cuántica, que describe cómo funciona todo lo que existe, afirma que nada puede destruir los datos. Pero si ese nada incluye a los agujeros negros, nos encontramos frente a una paradoja. Fue así como Stephen Hawking desarrolló una nueva idea. ¿Podría ser que los agujeros negros no tengan horizonte de sucesos? En lugar de eso, tendrían horizontes aparentes que solo pueden atrapar cosas durante algún tiempo. Pasado ese tiempo, la materia o la energía escaparía, pero bajo otra forma. Es decir, los agujeros negros no serían capaces de eliminar información, solo de alterarla. Si esta teoría es cierta, y no existen los horizontes de sucesos, tampoco existen los agujeros negros como los conocemos. ¿Acaso habrá una gran implosión, un gran desgarro o un gran frío? Y por un dólar más puedes recibir el extra grande. Muchos astrónomos sostienen que el universo podría desaparecer dentro de los próximos 2,8 a los 22 mil millones de años. El hecho de que se esté expandiendo indica que nació a partir de un estado mucho más pequeño, como muchos estados modernos. Y si tiene un principio, es probable que tenga un final. Pero los científicos no se ponen de acuerdo sobre la manera en que ocurrirá. Una de las teorías populares es la de la gran implosión. Espero que sea una implosión de sabor. Una vez que el crecimiento del universo desacelere lo suficiente, la gravedad se convertirá en la fuerza principal. Eso hará que el universo se encoja y los planetas, las estrellas y las galaxias colisionen entre sí. Será como un Big Bang invertido, donde todo colapsará consigo mismo. La Luna es el satélite del planeta más cercano al Sol, ya que Mercurio y Venus, que están más cerca del Sol que la Tierra, no tienen satélite. ¿Quizás tengan cable? Con un diámetro promedio de 3.475 kilómetros, la Luna es el quinto satélite más grande del sistema solar. Después de los satélites de Júpiter, Ganímedes, Calisto y Lo, y el Titán de Saturno, Podemos ver eclipses solares con bastante frecuencia, pero los eclipses lunares solo ocurren una vez cada varios cientos de años. La Luna parece tener el mismo tamaño que el Sol. La estrella es aproximadamente 400 veces más grande que el satélite, pero asombrosamente también está 400 veces más lejos de nosotros. Es por eso que parecen tener dimensiones iguales hacia la superficie de la Tierra. Aunque la Luna parece realmente brillante, su capacidad para reflejar la luz solar es tres veces menor que la de la Tierra. Es por eso que, en fotos combinadas, hacen artificialmente que la Luna se vea más brillante. Se necesitarían alrededor de 300.000 lunas para producir tanta luz por la noche como por la tarde. Alrededor de 206.000 de ellas tendrían que ser llenas. La Luna se aleja a 3,8 centímetros de la Tierra cada año. Al principio estaba a unos 22.000 kilómetros de la Tierra. Ahora está a casi 400.000 kilómetros. En unos 600 millones de años, su tamaño visual desde la Tierra será tan pequeño que no habrá eclipses solares completos. Si sigues por aquí en ese entonces, deja un comentario abajo. La Luna provoca las mareas altas y bajas en la Tierra. La influencia gravitacional de la Luna tiene este efecto en los océanos. La marea más alta que se puede ver durante la Luna llena o la nueva. Hay enormes fluctuaciones de temperatura en la Luna cerca del Ecuador lunar. La temperatura aumenta de menos 173 grados centígrados por la noche a más 127 grados centígrados por la tarde. Creo que me vestiría en capas. La basura no es solo un problema en los océanos, ciudades y bosques de la Tierra. Hay una cosa llamada basura espacial, que es cualquier objeto hecho por el hombre que se ha dejado en el espacio y ahora no sirve para nada. También hay desechos naturales de los meteoroides y otros objetos cósmicos. Actualmente hay más de 500.000 piezas de desechos espaciales orbitando la Tierra a velocidades lo suficientemente altas como para causar un daño significativo si chocaran con una nave espacial o satélite. La NASA hace todo lo posible para rastrear cada objeto individual para garantizar que las misiones fuera de la Tierra puedan llegar a su destino de forma segura. ¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno y has tratado de contar todas las estrellas? Sí, buena suerte. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene alrededor de 100.000 millones de estrellas. Pero otras estimaciones lo sitúan en más de 200.000 millones, ya que calcular la cantidad exacta es una tarea casi imposible, incluso para los astrónomos. En cuanto a todo el universo, hay al menos 1.000 millones de billones de estrellas. Eso es un 1 con 21 ceros detrás de él. Para comparar, eso significa que hay más estrellas en el espacio que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Cuando los planetas en el Sistema Solar apenas comenzaban a formarse, la Tierra no tuvo una luna por mucho tiempo. Llevó casi 100 millones de años para que apareciera nuestro satélite natural. Hay varias teorías sobre cómo la luna llegó a existir. Pero la que prevalece es la teoría de la fisión. ¿Es ahí donde algo se fisionó? ¿Atrapó a la luna en un gancho y la arrastró a la órbita de la Tierra? No, eso lo inventé. La teoría de la fisión propone que la luna se formó cuando un objeto chocó con la Tierra y envió partículas volando cerca de la órbita. La gravedad juntó las partículas y se creó la luna. Eventualmente se estableció en el plano eclíptico de la Tierra, que es el camino que orbita la luna. Un viaje a la estrella más cercana al Sol te llevaría 5 millones de años en un avión comercial. Eso es lo que yo llamo un vuelo de larga distancia. Te tomaría cerca de 100.000 años viajar desde un extremo de nuestra galaxia, la Vía Láctea, al otro a la velocidad de la luz. En un avión son demasiados ceros para que quepan en una sola pantalla. El Sol puede albergar alrededor de un millón de tierras en él. Pero hay una estrella llamada UY Scuti que es 1.700 veces más grande que el Sol. Casi todo en el espacio está conectado con todo lo demás por la gravedad. Los sistemas estelares son partes de galaxias, las galaxias son partes de cúmulos y los cúmulos son partes de supercúmulos. El supercúmulo más grande conocido en el universo es la gran muralla de Hércules Corona Boreal. Eso sí que es un nombre. Tiene más de 10.000 millones de años luz de ancho. Marte tiene todas las formaciones naturales más grandes del Sistema Solar. Una montaña tres veces más alta que el Everest. Un cañón casi siete veces más largo que el Gran Cañón. Y un cráter en el que podría entrar la mitad del río Amazonas. Aunque la teoría del Big Bang es la más viable, los investigadores aún encuentran evidencia en su contra. Por ejemplo, una teoría sugiere que hay un eje alrededor del cual gira todo el universo. Se llama acertadamente el Eje del Mal. Hay un agujero negro supermasivo en el centro de casi todas las galaxias principales. Incluso la nuestra. Los agujeros negros pueden atraer no solo estrellas y planetas, sino también otros agujeros negros que eventualmente se fusionan y se convierten en uno con una masa mucho mayor. El movimiento giratorio y la enorme gravedad de los agujeros negros a veces hacen que arrojen chorros de materia al espacio, que viajan casi a la velocidad de la luz. Hay una cosa llamada el Gran Atractor. Es una anomalía gravitacional fuera de nuestra galaxia que no se puede ver. Pero se sabe que atrae a la Vía Láctea y a muchas otras galaxias hacia sí misma. La montaña más alta del sistema solar es el Monte Olympus en Marte. Es tres veces más alto que el Monte Everest, la montaña más alta de la Tierra sobre el nivel del mar. Si estuvieras parado en la cima del Olympus, no sentirías que estás parado en una montaña. Sus pendientes estarían ocultas por la curvatura del planeta. La gravedad de la Luna es solo el 17% de la de la Tierra. Si tu peso fuera 45 kilogramos en nuestro planeta, solo pesarías 8 kilogramos en la Luna. Podrías caminar una distancia seis veces más larga y llevar un peso seis veces más pesado allí. O simplemente contrata a alguien de la NASA para que lo lleve por ti. Aunque es más fácil caminar en la Luna, también es más peligroso. El pie de un astronauta con un traje espacial pesado se hunde en el suelo de la Luna hasta 15 centímetros de profundidad. Los saltos de larga distancia son incontrolables y peligrosos porque la superficie de la Luna está llena de cráteres profundos. Una de las cosas por las que Júpiter es famoso es la Gran Mancha Roja, una tormenta gigante que gira. Este fenómeno solía ser tan gigantesco que podían caber dos o incluso tres tierras. Pero el lugar se está reduciendo. En este momento, no encajaría más de una Tierra. Si dos piezas del mismo metal se tocan en el espacio, se unen y se pegan permanentemente. No sucede en la Tierra gracias al agua y al aire que mantienen las piezas separadas. La Luna no es una esfera perfecta. Tiene una forma más parecida a un huevo debido a la gravedad de la Tierra. La base de la forma del huevo apunta hacia nuestro planeta. La materia visible normal, por ejemplo, planetas y estrellas, constituye solo el 5% del universo. El resto consiste en energía oscura invisible, que es 68%, y materia oscura, aproximadamente 27%. Nos deja con el 95% del espacio del que no sabemos nada. El misterioso cinturón de Kuiper se encuentra detrás de la órbita de Neptuno. Está lleno de enormes objetos helados. Lo más curioso de este fenómeno es su patrón de movimiento. La única explicación que tienen los astrónomos. Neptuno está ocultando un planeta descomunal. Este planeta hipotético ya tiene el nombre de Planeta 9. Todo lo que tenemos que hacer es esperar hasta que se confirme su existencia, ¿o no? No podrías usar un sombrero en Venus, nunca. Ni solo tratar de ponerte de pie. El planeta es increíblemente eventoso. Sus veloces vientos soplan 50 veces más rápido de lo que gira el planeta. Además, estos aires feroces nunca se detienen e incluso pueden fortalecerse con el tiempo. ¿Quieres huir de todo? Tendrías que viajar a 17,7 mil millones de kilómetros fuera de la Tierra antes de abandonar el sistema solar. Llévate tu Google Maps contigo. Probablemente hayas oído hablar del gas metano, un subproducto de procesos naturales, como la actividad volcánica y las vacas. Bueno, este gas no es solo una parte de la atmósfera marciana, sino también lo que siempre confunde a los astrónomos. La cuestión es que el volumen del metano en Marte sigue fluctuando y los científicos simplemente no pueden entender de dónde podría provenir. ¿Podría ser que hay vacas en Marte? Como recordarán, Plutón solía ser un planeta, pero fue despojado de este título en el 2006. Después fue reclasificado como un planeta enano. ¡Ay, caramba, decidanse! Pero el dato más inesperado sobre este cuerpo celeste es que su diámetro es más pequeño que el de los Estados Unidos. ¡Compruébalo tú mismo! La mayor distancia en ese país, desde Maine hasta el norte de California, es de cerca de 4.506 kilómetros, en cuanto a Plutón solo tiene 2.370 kilómetros de ancho. De hecho, si pones a Plutón justo en el medio de los Estados Unidos, destosarías Iowa, Kansas y Nebraska. ¡Mala idea! Ahora bien, el planeta Urano gira de lado. Y los astrónomos no tienen idea de por qué el planeta ha elegido esa posición tan inusual. Las causas podrían ser antiguas colisiones megapoderosas, pero hasta ahora es solo una teoría. Por cierto, este es el único planeta que está de lado. Nuestro Sol es increíblemente masivo. ¿Quieres una prueba? Bueno, el 99,86% de toda la masa en el Sistema Solar es la masa del Sol. En particular, el hidrógeno y el helio del que está hecho. El 0,14% restante es principalmente la masa de los ocho planetas del Sistema Solar. Un año luz es la unidad de distancia cubierta por la luz en un solo año. La luz se mueve a un poco más de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, un año luz es casi 10 trillones de kilómetros, lo cual me recuerda. Nuestra Vía Láctea tiene 105.700 años luz de ancho. De verdad, créeme. Hay mucha agua flotando en el espacio. Los astrónomos descubrieron una enorme nube de vapor que es 140 billones de veces la masa del agua del océano de la Tierra. Pero no te preocupes. Está a 12.000 millones de años luz de distancia, por lo que no nos ahogaremos en eso pronto. Los anillos de Saturno no se descubrieron todos a la vez. Sucedió gradualmente y fueron nombrados alfabéticamente según el momento en que los científicos los encontraron. Van así. D, C, B, A, F, G, E. Lo que por supuesto deletrea DEC, BAF, G. Hay una mancha roja gigante en Júpiter que es más grande que la Tierra. Los astrónomos confirmaron que es una tormenta perpetua que ha estado ocurriendo durante siglos. Los astronautas solo usan trajes espaciales naranjas durante el lanzamiento, el aterrizaje, cuando están en la nave espacial con fines de supervivencia y rescate. Los trajes blancos están equipados de manera diferente para ayudarlos a sobrevivir en el espacio exterior. El vecino más cercano a nuestra Vía Láctea es la galaxia de Andrómeda. Está a 2.5 millones de años luz de distancia y se puede ver en una noche despejada sin ayuda. Y, por cierto, en un poco más de 4.000 millones de años, nuestra galaxia colisionará con la galaxia de Andrómeda. Según algunas predicciones, las galaxias no sobrevivirán, pero nuestro sistema solar sí. Haz tus apuestas. Venus necesita 243 días terrestres para completar una rotación alrededor de su eje, pero el planeta tarda 225 días terrestres en orbitar el Sol. Eso significa que un día en Venus es más largo que un año. Siempre vemos el mismo lado de la Luna sin importar dónde estemos en la Tierra. Esto se debe a que la Luna gira alrededor de la Tierra a la misma velocidad que gira alrededor de su propio eje. El espacio exterior no es un vacío perfecto. Contiene no solo estrellas y planetas, sino también nubes de polvo interestelar, plasma espacial y rayos cósmicos. Esos son fragmentos de átomos de las afueras del sistema solar. Un fenómeno por el que las personas deberían preocuparse al explorar el espacio es la soldadura en frío. Si dos piezas del mismo tipo de metal se tocan en el espacio, se unen y se pegan permanentemente. No sucede en la Tierra, ya que el agua y el aire mantienen las piezas separadas. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional no usan sus pies para caminar. Flotan alrededor. Entonces, en órbita, la piel de sus pies se vuelve muy suave y comienza a desprenderse. Es por eso que tienen que quitarse los calcetines con mucho cuidado. De lo contrario, las células de la piel se liberarían y flotarían en un entorno casi sin peso. Los terremotos en la luna, o más bien lunamotos, no son algo de ciencia ficción. No ocurren con tanta frecuencia como en nuestro planeta y cuando lo hacen, sucede más cerca del centro del satélite. Los científicos piensan que los terremotos lunares podrían ser causados por la gravedad de la Tierra y el Sol. Una de las lunas de Saturno, Rhea, podría tener un sistema de anillos que consta de tres bandas estrechas. Si los astrónomos logran confirmarlo, será la primera vez que la gente descubra anillos alrededor de una luna. Oye, eso no es nada. He tenido anillos alrededor de mi cuello durante años. La materia visible normal, por ejemplo, planetas y estrellas, constituye solo el 5% del universo. El resto consiste en energía oscura invisible, que es 68%, y materia oscura, aproximadamente 27%. Súmalo y resultará que hay un 95% de espacio del que no sabemos nada. En sus áreas más oscuras, el espacio está helado, menos 270 grados centígrados. Pero intenta orbitar la Tierra a la luz del Sol, y comprenderás lo que se siente ser incinerado a 121 grados centígrados. Esa es una de las razones por la que los trajes espaciales de los astronautas son blancos. Además, los astronautas pueden permanecer en la EEI durante tanto tiempo porque la atmósfera superior los protege de la radiación solar. A una altitud superior a los 498 kilómetros, hay cinturones de radiación que tienen un impacto destructivo en los humanos. Y luego, si la EEI se eleva demasiado, la gravedad de la Tierra se volverá demasiado débil para sostenerla y dejará la órbita de la Tierra. Es por eso que esos superchicos tienen que entrenar duro en simuladores especiales de gravedad cero antes de ir al espacio. Pero, ¿hay gravedad cero en el espacio abierto, no es así? ¿O cómo podrían las naves espaciales volar a la Luna u otros planetas? Si un cuerpo está lo suficientemente lejos de un objeto espacial, por ejemplo una nave espacial que vuela a Marte desde la Tierra, la gravedad del objeto espacial será demasiado pequeña, y su atracción mutua se equilibrará aproximadamente entre sí. Pero no importa cuán lejos lleguen los cuerpos entre sí, su atracción mutua nunca es igual a cero. La Tierra cae hacia el Sol de la misma manera que la EEI cae sobre la Tierra. Pero como su velocidad lateral es lo suficientemente grande, ha estado haciendo esto durante 5.000 millones de años. Pero si los planetas y las estrellas están atrapados en sus órbitas durante miles de millones de años debido a la gravedad, ¿cómo aparecen las estrellas fugaces en el cielo? Lo que vemos como estrellas fugaces son pequeñas piedras flotando en el espacio y su órbita y nuestra órbita se topan. Cuando los objetos se encuentran con nuestro planeta, chocan con la atmósfera a gran velocidad y exprimen el aire frente a ellos. La velocidad es tan alta que el aire se calienta mucho y comienza a brillar. Cuando miras esto desde el suelo, no ves el gas brillante y una piedra detrás de él. Solo parece que las estrellas, al igual que otras en el cielo, se están cayendo en la Tierra. Dado que están a solo cientos de metros de distancia de nosotros, parecen ser del mismo tamaño que las verdaderas estrellas que están a miles de años luz de distancia. En ciencia, las estrellas fugaces se llaman meteoros. Si partes de ellos llegan a la superficie de la Tierra, se llaman meteoritos. Los meteoritos superbrillantes se llaman bolas de fuego. Cientos de millones de meteoros aparecen en la atmósfera diariamente. Su peso total puede ser de miles de toneladas. Y alrededor de 100 toneladas de partículas de polvo que son demasiado pequeñas para ser visibles en la atmósfera, caen diariamente en la Tierra desde el espacio. La mayoría de ellos simplemente arden allí sin dejar rastro. Hace unos 700 millones de años, yo todavía no estaba por aquí, un misterioso evento pudo haber convertido a Venus en lo que es ahora. Es cierto que los astrónomos no pueden ver la superficie del planeta directamente, porque está cubierto de densas capas de nubes gruesas. Pero las misiones espaciales que se enviaron al planeta caliente descubrieron que Venus está salpicado de volcanes que escupen fuego. Montañas masivas. Innumerables cráteres y gigantescas llanuras de lava. Las temperaturas en el planeta son tan increíblemente altas que podrían derretir el plomo. Y la presión atmosférica es tan inmensa que aplastaría instantáneamente a cualquier ser vivo lo suficientemente imprudente como para pisarla. Si eso no es suficiente, la atmósfera del planeta está llena de nubes nocivas de ácido sulfúrico, que huelen peor que los huevos podridos. El dióxido de carbono, el componente principal de la atmósfera de Venus, junto con el infame ácido sulfúrico, crean un poderoso efecto invernadero. Como resultado, la atmósfera inferior y la superior del planeta son algunos de los lugares más calientes de todo el sistema solar. Pero la teoría científica más reciente afirma que Venus podría haber tenido un clima agradable y estable durante miles de millones de años antes de que algo saliera mal. Los astrónomos investigaron a fondo y construyeron un modelo de un mundo virtualizado similar a Venus. Este modelo demostró que durante la mayor parte de su historia, el planeta caliente tenía océanos con agua líquida, temperaturas adecuadas y placas tectónicas estables. De hecho, el planeta se parecía a la Tierra como solía ser al comienzo de su vida. Los científicos suponen que este periodo de desarrollo similar a la Tierra podría haber durado más de 3.000 millones de años. Así que, durante ese tiempo, el planeta probablemente estaba cubierto de océanos que tenían de 9 a 304 metros de profundidad. Además, había algo de agua en el suelo del planeta. Además de eso, Venus tenía temperaturas estables de 20 a 50 grados centígrados, lo cual debes admitir que era bastante agradable. Y no tan diferentes de las temperaturas en la Tierra que tenemos hoy en día. Entonces, a lo que me refiero es que durante 3.000 millones de años, justo hasta que algo irrevocable sucediera, hace 700 millones de años, Venus podría haber sido habitable.